Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, bueno, vamos a hablar de varios tópicos en este video, Jeremy Buendía, también tocaremos el tema allí de Sergio Oliva Jr., que ya dio fecha para competir, a Kim William y también Branch Chen, el chico de China que quedó en el 2019, el Mr. Olimpia debutando de quinto lugar y bueno, apareció de nuevo. Amigos, les quiero decir algo bien interesante de Jeremy Buendía, todavía con ese físico, evidentemente, no es el físico de una persona que puede ir a montarse sobre una tarima, pero él está pasando ciertas situaciones donde tenemos que estar claros que mantener un físico de élite no es así de sencillo, y más cuando una persona se retira. Pero sí podemos entender que a pesar de todo ello, bueno, él dice que han pasado casi seis años de la última vez que él pesó menos de 180 libras, es lo que está pesando allí en esa fotografía, y comenta que no sabe qué hacer para volver a tomar el ritmo de antes de su vida, porque está padeciendo de ciertas allí lesiones, hernias que tiene en la columna, parte alta, parte baja, y bueno, ya nosotros podemos con esto entender que va a ser complicado ver a Jeremy Buendía que está compitiendo este año en el Mister Olimpia, si las cosas siguen yendo así como van. Recuerden que él no tiene que clasificar, porque evidentemente ya ha ganado cuatro veces el evento, pero amigos, sí sabemos que Jeremy es una persona que de cero puede comenzar a tener un buen físico solo en algunos meses, y lo demostró en el 2018, que fue el año donde él tomó la decisión de retirarse. Ahora, preguntan, bueno, ¿él no se retiró? Sí, amigos, eso fue lo que él dijo, pero ahora parece ser que, bueno, el chico quiere volver a competir, y eso es lo que se viene diciendo, pero bueno, hay muchos que dicen que sencillamente él tiene, pudiésemos llamar allí, está tratando de mantener esa expectativa entre sus seguidores y las personas que están alrededor de lo que es el mundo del fitness pendiente, de lo que es el Memphis Seed. Esa puede ser la realidad. Bueno, les deseo pronta recuperación allí a Jeremy Buendía, y vamos a hablar de nuestro amigo Sergio Oliva Jr., que, bueno, ya notificó que va a competir en el Chicago Pro, y va a ser bien interesante ver a Sergio Oliva Jr. compitiendo con Hunter Labrada. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando Hunter estaba haciendo sus inicios en el físico-culturismo de competencia, estaba allí, bueno, nuestro amigo Sergio Oliva Jr. ¿Por qué? Para aquel entonces estaba Sergio allí con la empresa del papá, pero después, bueno, parece ser que hubo ahí ciertas demás... Oye, yo no había visto la franela que tiene nuestro amigo Sergio, y observen allí la figura de quienes están allí. Oye, no me había dado cuenta ahorita que lo estoy viendo. Ahora, pero está bien cómico porque cuando se mueve haciendo el ejercicio, parece que las dos caras estuviesen allí haciendo algo. Bueno, amigos, lo que quería decir era lo siguiente. La demanda de él comenzó a ser un poquito más alta, y él mismo lo dijo, porque le preguntaron a nuestro amigo Hunter Labrada que había pasado con Sergio Oliva Jr. cuando estaba con la empresa del papá, y porque ya no sigue. Bueno, él dice que él era un culturista para aquel entonces que estaba comenzando a ascender, y la empresa no se podía allí dar el lujo de mantener, pudiésemos decirlo de esta manera, un contrato que valiese la pena para Sergio Oliva Jr. Pero, según, no hay problema. Pero es interesante ver, eso fue en el... Esa fotografía que ustedes están viendo ahí fue en el New York Pro cuando... Ay, Dios mío. El pobre Sergio Oliva Jr. no tenía ni siquiera pasajes para poder ir a la competencia, no... Allí tenía dinero para prepararse, y lo empezaron a ayudar allí, Sean Roden, y también nuestro amigo, el entrenador del Chris Haceto. Esa fotografía es cuando él se estaba preparando para el Arnold Clase de Australia, que nunca se efectuó. Entonces, como venía diciendo yo, amigos, en las fotos que vieron anteriormente del Arnold Clase, no, del New York Pro de Sergio Oliva Jr., las cosas no fueron muy fáciles para él allí. Bueno, sin embargo, ganó. Vamos a echarle lo mejor a Sergio Oliva Jr. del Chego Pro, y esperemos ver una buena competencia. A King William. Amigos, les voy a decir lo siguiente. Es impresionante lo enorme que se ve a King William. Por lo menos esta fotografía se ve mucho mejor que la anterior, que parece ser. Se la tomó en el mismo lugar. Lo que sí me atrae mucho de aquí en William, aunque no tiene muy buena allí espalda baja, y lo que es el desarrollo del dorsal, no sé, es bastante corto. Pero tiene una cintura bastante angosta, y eso es bueno allí destacar. Sí, me gustaría aquí comentar que él debe clasificar para el Mr. Olimpio. Yo no sé hasta cuándo más van a llevar a este chico en periodo de volumen, porque ahí se ve que ni siquiera, bueno, él lo ha dicho en su cuenta de Instagram, ha anunciado cuándo va a competir. Amigos, ya debería mucho de ellos empezar a darle a las competencias, porque de seguro no van a ser muchas las que van a estar allí disponibles para competir. Bueno, todo el mundo se está yendo para Florida a competir, en el sentido de que allá es donde están organizando las competencias, pero pudiesen muchas de las competencias allí, bueno, suspenderlas. A eso me refiero. Pero bueno, de todas maneras, ellos saben lo que están haciendo. A Kim, yo les digo algo bien interesante, se dice que debió haber quedado en el top 5. Muchos piensan que se veía mejor que William Bonac, y William Bonac no debió haber quedado allí de quinto, y a Kim de sexto, pero lo cierto es que, bueno, a Kim de seguro para este año va a tratar de meterse en ese top 5. Bueno, les deseo lo mejor a Kim William. Algo les quiero decir sobre Bran Chen. Esa es la manera como se le conoce a él allí en lo que es el círculo de las redes sociales, porque su nombre verdadero es Chen Kan. Ese es el nombre de él, pero todo el mundo lo conoce por Bran Chen. Bran, ¿de dónde viene el nombre? Porque alguien le puso ese apodo al tener esas piernas que él posee, y bueno, porque se parecen algo así al desarrollo de las piernas de Bran Chen Warren. Este chico estaba perdido, amigo, desde septiembre del año pasado. De pronto comenzó a bajar información en su cuenta de Instagram, y bueno, ya está activo otra vez. Entonces, da la impresión de que ese es el físico actual que él tiene allí. Yo no sé si con este problema mundial, y él como es chino, amigos, pueda competir, salir y tratar de clasificar para el Mister Olimpia. No tengo idea, amigos, pero lo cierto es que tiene allí ya un buen desarrollo. Lo que tiene que hacer es sencillamente hacer la dieta para poder montarse sobre la tarima. Este chico debutó en el Mister Olimpia con muchos altercados para poder llegar a los Estados Unidos, porque le habían negado la visa varias veces hasta que se la aprobaron. Y bueno, el chico con todo eso llegó como dos días antes del evento y pudo allí meterse en el top 5. Se dice que es el culturista, el clásico físico, mejores piernas que hay en este momento. Y puede ser que sea así, amigos. Si ustedes se pueden analizar lo que son las fotografías del 2019. Lamentablemente, no. Se sabe qué fue lo que le pasó. Por ahí hay unos rumores que se metió un problema, y por eso no fue al Mister Olimpia el año pasado, 2020, porque él ya había clasificado, no tenía que clasificar. Pero bueno, tenemos al chico de vuelta. Mucha gente se preguntaba dónde estaba él. Ya está aquí. Bueno, entonces esa es la información que tengo en todo el video. Se despide como siempre. Robo los peales con la señal de costumbre. Paz y amor. Hasta luego. Paz y amor. Paz y amor.